Pura Chileno A pesar de ser tu enemigo me imploraste durante la batalla Eso es como retirarte del combate Jamás perdonaría a un Saiyajin que hiciera eso Muy buenas mi gente de Cultura Viral El día de hoy les traigo un tema un poco controversial Y es que todos, absolutamente todos hemos sido testigos de la evolución del príncipe Beguet De un Saiyajin desalmado y sanguinario capaz de matar a su propio compañero por considerarlo simplemente inútil Demostrando que no tiene ningún gatismo de sentimiento afectivo ni siquiera con su padre el rey Begueta A un Saiyajin capaz de sacrificarse por el bien del planeta Capaz de hacer a un lado ese orgullo Saiyajin y fusionarse con su archienemigo Y capaz de no participar en un torneo por ver el nacimiento de su hija ¿Qué ha pasado aquí? O sea como pasamos de ese Begueta a este otro Begueta Me temo todo fue culpa de una mujer Pero bueno ya hablé bastante de lo maravilloso que es el personaje de Bulma Hoy les voy a hablar de una de las escenas que para mi casi y arruinan al personaje de Begueta Que tanto ama a la gran mayoría de fanáticos Porque si es un hecho que gran parte del fandom se inclina más por Begueta que por el mismo Goku Entre sus argumentos está la actitud del personaje Mientras Goku muestra clemencia por sus enemigos pues Begueta no juega y los mata directamente Técnicamente no anda con rodeos y va directo al gran Otro argumento por lo que les fascina es que el personaje es bastante obstinado El príncipe está dale que dale y dale con superar a Kakaroto Una tarea sencillamente titánica ya que debe batallar incluso con el mismo poder del guión de Akira Toriyama Pero bueno todo eso sirve para demostrarnos la determinación del personaje También está el hecho de que Dragon Ball Z sin Begueta no sería Dragon Ball Z Y es que por ejemplo en la saga de Freezer quedó demostrado que posee un gran intelecto Begueta solín solito les robó todas las esferas del dragón al emperador Freezer en sus narices Y creo eso vale destacar ya que se usó el cerebro y no la fuerza bruta Eso se le llama estrategia Y bueno el último y más grande argumento es ese orgullo Saiyajin Por alguna razón a gran parte de los fanáticos les encantan personajes así Aquellos presumidos con delirios de grandeza que son extrañamente atractivos Del cual creo yo en la vida real los harían a un lado Pero bueno la magia está en la evolución del personaje Aquel orgullo que siempre fue presente durante toda la serie Se hace a un lado en un intento por salvar el planeta donde formó su propia familia Esa si fue toda una inspiración para los niños Sin dudas el punto más alto del personaje Y el que me llama al tema preciso de este video Dragon Ball Z capítulo 81 El último Namekuzin Picoro llega para enfrentarse al tiránico Freezer Un episodio que brilla por un combate legendario Picoro poco a poco tomaba ventaja sobre el emperador Pero por alguna estúpida razón Vegeta no tenía pensado seguir viendo el combate Así que decide que mejor para él es huir ¿Y este es vuestro ídolo? Llega un momento en que el combate de Freezer y Picoro se paraliza Es ahí donde Vegeta aprovecha para escapar estúpidamente del campo de batalla Con lo que no contaba es que Freezer se daría cuenta Y que lo alcanza en un parpadeo El emperador le haría ver la vergonzosa actitud del príncipe Quien estaba temblando de miedo Pero no conforme con ello Estúpidamente intentaría escapar por segunda vez frente de sus narices ¡Qué patético eres! Esperaba más de ti Y ya sabrán lo que pasó Freezer que lo vuelve a cansar Y le dice en la cara lo bajo que ha caído la raza Saiyajin Su máximo representante El orgulloso príncipe Saiyajin Quería huir cobardemente del campo de batalla Me defraudaste gordo Ya no volveré a creer en ti La escena culminaría con Freezer dándole un par de putazos para que se quede quieto Y esta para mi damas y caballeros Es la escena que casi arruina al personaje de Vegeta Digo que casi lo arruina porque ya sabrán que dicha escena es relleno de la serie ¡Uy! ¡Eso es un alivio! La cuestión aquí es porque a la empresa del gato se le ocurrió semejante canallada Es decir echó al tacho de la basura toda la astucia construida en el personaje hasta ese punto Echó a la basura todo ese orgulloso de Jin que lo representaba desde su debut ¿Para qué? Pues para nada porque ya todos sabíamos de antemano lo peligroso y poderoso que es el emperador Freezer ¡Dálgame Dios! ¡Esto es un desastre! De hecho para mi esta escena es muy diferente a la vez que Vegeta dejó a Goku a su suerte Allí no lo hizo por corbardía sino por astucia Quería sí o sí adueñarse de las esferas del dragón mucho antes que lo hicieran Gohan y Krillin Creo que también es muy diferente a la escena donde Vegeta llora de impotencia Allí sencillamente Vegeta llora de pena, de angustia, de simplemente conocer que ha llegado a su límite Y que jamás nunca podría derrotar a Freezer Y miren que a pesar de que estaba prácticamente llorando y no podía moverse Pues en ningún momento se le ocurrió escapar del campo de batalla Cosa que creo yo contrasta con la escena que les traigo en este video Porque si para mi esto de que Vegeta quiere oír es cobardía pura y dura Repito una escena que casi arruina al personaje si no fuera porque Toriyama hizo un trabajo excepcional con él Tanto fue así que creo esta escena prácticamente nadie la recuerda Porque nadie, absolutamente nadie en todos sus videos sobre el personaje de Vegeta Hace mención a la vez que huyó cobardemente del campo de batalla En fin amigos ese fue el video por esta ocasión Cuéntanos si estuvo bien o estuvo mal que la empresa del gato hiciera ver a Vegeta como un genuino cobarde Como siempre sus opiniones en la caja de comentarios Les recuerdo que para los análisis de Dragon Ball Z ya estamos de lleno con el combate de Freezer Y es exclusiva para miembros del canal Una vez miembro siempre lo serás ¡POR EL CLUB! Clica en la botonía de unirse para más información De hecho lo cual me despido Chao, chao, bye, bye, cuídese Y que sueñen con Ricardo Milos Adiós, adiós, adiós Adiós, 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 ad